Bueno amigos, miren, antes de empezar les voy a estar enseñando Este chavo, miren, es de aquí de Houston Y este, él está corriendo un setup bien sencillo Con su bloque original Miren, él ya corrió 10 el otro día Después fui a como 10, 8, no recuerdo Después fue a Oklahoma, miren, 10, 4, 143 Y 10, 43 a 144 millas, miren Es hasta ahorita el más rápido SRT4 con el bloque original, amigos So guys, this guy is from Houston He, uh, right now, he holds the record for the quickest and fastest stock block SRT4 As you can see, he run 10, 4, 143, 10, 43, a 144 In Oklahoma last weekend And this weekend to Baytown, this last Friday He run a 10, 36 and 1, 37 He was having some, um, misfiring issues The car was cutting out So he said he's going back He's gonna build the short block now He's going for nines, guys Like, let me show you a videos Amigos, so, este amigo, como les digo, tiene el record Y del, del bloque original, miren Y va por nueves, amigos Le va a armar el motor Ahora sí lo va a armar Y se va a ir por nueves en la pista Corre muy bien el carro Este pase fue 10, 36 10, 36 A 137 millas Y el carro se estaba cortando, amigos So, shout out to him Un saludazo a ese, camarada Porque ese sí va rápido Así es como deben de ser los SRT4 Rápidos Digo, también quiero ir, pero me da hueva I've been lazy, guys I've been lazy But this is gonna be like a Maybe 11 second 12 second car I don't, I don't wanna go fast on this one This is gonna be the fastest one Pues yo quiero ir recio, amigos En este, pero a lo mejor va a ser de De 11 o 12 segundos El que vi rápido va a ser este Este, no, este va a ser normal Y antes de que se me olvide, amigos Un saludazo A mi amigo Déjenlo, busco, miren Para que, para que vean Porque luego voy a decir No me saludaste, canigo Miren, Daniel Toscano Es este, miren Siempre me está siguiendo en YouTube Comentando buenos comentarios y todo Miren Shout out to my friend Daniel Toscano Amigos, hola, bienvenidos otra vez a mi canal Este, hoy les voy a estar enseñando Como voy a estar instalando El Plug and Play Harness para mi Wallbox Es un cableado que solamente es ya conectar Y listo, vamonos Nada de cortar cables, pegar Nada, ya está listo Este lo hace Es el cableado de Kinect que tiene Modern Alright, guys Today I'm gonna be showing you How to install The Plug and Play Harness For Wallbox From Kinect So, este es mi cableado el de Kinect Este yo lo compre en Modern Lo pueden ordenar de Kinect Es lo mismo Modern brand de los de Kinect No importa So, guys I got this one from Modern Since it's local for me About an hour Away So, I went to get it But you can order it from Kinect Because the ones that modern sells Are the Kinect ones So, yeah Let me show you this Instead of this I don't I mean I can do this wiring I can do it nice Tiene el conector This one, guys This one is going on the clutch You're gonna remove the connector From the clutch I'm gonna be showing you right now And then you're gonna connect them And this right here As you can see This is the This is Mel So, this one Is gonna be On this one right here You're gonna connect it And this one Is gonna be here And all you're gonna do Is connect it Into the clutch Connector And that's it That's a plug and play So, amigos, miren Este va a ir en el clutch Se va a conectar Este aquí De este lado Y este Aquí en este, miren Se va a meter aquí Y luego se va a desconectar El conector del clutch Este se pone en medio Se conectan Y listo Igual con todos estos Advertencia Antes de que lo conecten Este, amigos No lo hagan ahorita Háganlo hasta que esté adentro, miren Porque tenemos que meter El cableado por aquí Dejen, agarro mi lamparita Alright, guys So, don't connect The clutch connector here, alright Because you're gonna have to run The wires through there And there is no There is not much space in there It's gonna be right here On the big one So, there is not much space in there So, if you connect The clutch connector right now It's gonna be almost Impossible to do it You're gonna connect it Whenever it's inside the car I'm gonna be showing you How I'm gonna do it right now Ok Lo vamos a estar haciendo Bien, bien sencillito, miren Este está difícil de meter ahí So, lo que voy a hacer Lo voy a conectar aquí Con mi A tapear aquí Con mi desarmador Ok, miren Luego lo van a tratar De meter ahí, miren Nos vamos a ir pa' dentro Ya lo metimos Este es el de la wellbox Le jalamos, miren Ok, miren Aquí están todos los conectores Este va a ser el del main Este se tiene que meter también So, esto No va a ser mucho problema, miren Porque ya está un poco abierto ahí Pero estos también los tienen que meter Hay que sacar All you do is connect this here One end Click the other one The other end There ya Click it And that's it And then, of course Hide it with some seat ties Grab it somewhere You know, just make it clean That's it, guys Miren, esto es todo, amigos Solamente agarrarlos con las seat ties O algo Esconder los cables Este también se va a esconder por acá, miren Este Lo vamos a estar pasando por acá adentro, miren O por acá atrás es más fácil Miren Y ya solo se pone una cita ahí adentro Y este va aquí, miren Va así Y ya aquí uno la escoge como uno quiere, amigos Depende de donde uno la quiera guardar Esconder Yo siempre agarro un tornillo aquí chiquito, miren Y la pongo por aquí así, miren O la puedo voltear para otro lado Así Así también, miren Y sirve que aquí está el conector Cuando la van a conectar A ponerle el setup que ustedes quieren Es muy sencillo Muy, muy sencillo, amigos This one Goes here Todo es disconnected One end goes into the connector The other end Goes into the cam So, ahorita lo estoy haciendo No lo estoy haciendo limpios, amigos No estoy escondiendo el cableado Solamente quiero enseñarles Cómo va a ir el proceso El otro Es este, miren Se conecta aquí Y este, claro Lo voy a estar escondiendo Acá atrás yo, miren Ese lo voy a estar Poniendo yo hasta acá Todo esto hasta acá atrás Lo voy a estar agarrando acá Por eso extendí este cable El cable va a ir por acá abajo All right, guys That's it So, I'm gonna be putting A little tape right here Just so it doesn't lock That orange This here too I'm gonna be hiding My connector This one I'm gonna be hiding It right here Maybe on the bottom I don't know I'm gonna put more tape in there But that's pretty much it, guys Como vieron Está bien, bien, bien sencilla La instalación de este cableado, amigos Vale como, cuesta como Un 100, 10 dólares Algo así Y tienen la opción también De Kinetic De ordenar el cablecito Que se conecta ahí en la wallbox Y es una flashlight Una lucecita Para cuando hacen los cambios, amigos Está Super, super barato Para todo el cableado Como pueden ver Con sus conectores nuevos, miren Todo está bien padre This is just a quick video, guys It's not like Well, it is like an update On the car But Just kind of like To show you How clean The plug and play harness Is from Kinetic And that you don't need This from the wallbox Anymore Unless you wanna Getting your wires Your connectors And that's too much work For me I've done it before Because there was no Plug and play harness Amigos Para que vean Ya no tienen que estar Usando este Por cierto Algunos no tienen la posibilidad De comprar el plug and play harness Que está medio caro So, si alguien tiene una wallbox Y necesita un cableado, miren Se los regalo Este Solamente paguen el envío Y yo se los regalo No se los cobro nada más Es cualquier cosa de envío No es mucho Por si a ustedes les hace falta uno Y tienen la cajita Aquí está So, whoever wants it Message me Instagram, Facebook It's free Just pay for shipping But you can have it free I don't need it Because that's a mess I mean I don't like it Bueno amigos Pues como pueden ver Miren Aquí ya lo escondí Por aquí el cable Aquí la base de la batería No le va a pegar Porque aquí lleva un bordo Y aquí se va por abajo Eso está bien Se va por acá abajo, miren Aquí ya está conectadito Aquí le voy a poner tape Lo voy a agarrar de acá Que quede bien Este es el del TPS, miren Este lo corrí por acá atrás, miren Todo por acá atrás Para que no se vea Si ven Es este Lo voy a estar escondiendo aquí, miren Para que no se mire ningún cable extra No se mire nada sucio Y pues el otro conector Va a ser este de aquí, miren Ya metí el otro para allá adentro El nuevo Y este ya nomás se conecta aquí, miren Y se corre por acá atrás Y miren No se mire Nada, nada sucio Todo limpio All right guys So as you can see Hide the wires already Connectors Go through here The main connector goes there I already hide everything in the bike And still have a lot of space To put more If I want to TPS I run it in the back All the way here Back to the computer Fuse box Remove the fuse box Run it through there And I'm gonna be hiding in there Ay, me pusieron santa jodidas Ay, si me dolió Ay The hurts Oh, I should have closed the door So bad That's really bad So slowly but surely My car is getting ready guys It's running on that Triple kit So I can go I can order my Actually I'm gonna order my new injectors And get it tuned Once I install the turbo So amigos Ya no mas los otros inyectores Esta el turbo Y listo Pa tunearlo Pero esto es todo por hoy amigos No se olviden Su like Compartir Suscribanse Y sobense Y sobense El golpes Y se dan Y se dan Hijo La canción Si duele Pero si Pues es todo por amigos Que tengan un buen día Alright guys So this is it for today Thanks for watching Don't forget to like Share Subscribe And if you haven't Go watch my other videos Si no han visto los otros videos amigos Vayan a verlos Haganme el favor El favor Están enumerados Desde el Por eso tiene blog Número 1 2 3 4 5 Es el orden En que van mis videos amigos Para los que los quieran ver Este Empezamos a hacer videos antes Pero el El empiezo del carro blanco Del RCRT4 blanco Es donde dice Blog 1 Hasta el 26 27 videos Creo que ya tengo Ya no se So guys How you can go watch my videos They have numbers Like whenever If you see blog Number 26 Well that means the 26 But it goes from Blog 1 2 3 4 5 All the way To the 26 Or 27 I don't know But that's how you can watch my videos In order But thank you guys Muchísimas gracias amigos Nos vemos pa la otra See you next time